Música Recarga tu educación, recarga tu futuro. Desde el gobierno de la provincia de Córdoba, lanzamos el programa de conexión a internet estudiantil gratuita CIEG para 600.000 estudiantes de toda la provincia. Una poderosa herramienta que le permite a nuestros jóvenes incorporarse con igualdad a las nuevas tecnologías. Es muy simple. Todos los meses vamos a depositar en la billetera virtual Taka Taka del Banco de Córdoba un aporte equivalente a 3 GB para recargar el celular desde la misma app. Un súper beneficio para estudiantes de hasta 25 años. Las inscripciones estarán abiertas para todos los niveles hasta el 31 de mayo. Más información en www.cba.gov.ar barra internet guión medio estudiantil. Internet gratis para que 600.000 estudiantes sigan conectados con el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mundo Agro. A partir de este momento compartimos con todos ustedes la información del sector productivo. Agricultura, ganadería, agroindustria. Todas las novedades que usted desea saber y tiene que conocer, por supuesto, en nuestro espacio. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions. En Mundo Agro vamos a hablar de ganadería y de una muestra que realmente viene muy, muy fuerte y tiene que ver precisamente con la raza Brafford, que va a concretar a partir del 15 y hasta el 18 de mayo sus nacionales. Esto va a ser en corrientes. Para hablar del tema y todo lo que trae este gran encuentro que viene con la fuerza de Expo Agro para todo el interior y el resto del país, estamos con Diego Rodríguez, quien es el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Brafford, una de las razas más fuertes en la República Argentina. Diego, un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? El placer es mío y, bueno, un gran saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, Diego, contanos. ¿Cómo es que están determinando estas importantes jornadas que tienen al Brafford nuevamente como escenario muy importante de esta convocatoria que se va a realizar en corrientes? Bueno, como bien dijiste, ahora del 15 al 18 vamos a tener una nueva edición de nuestra nacional después de haber tenido nuestro Congreso Mundial el año pasado. La verdad que muy contentos, con mucho empuje, con mucho arrastre de lo que fue el Congreso Mundial. Este año nos toca la vigésima edición de la exposición nacional y la onceava edición de la exposición nacional del ternero, Brafford. Hacemos las dos juntas en corrientes, donde mostramos todo el potencial de la raza. Obviamente los productos ya definidos, como son las vacas, los toros, que ya están en plena producción y que su genética se vuelca, como todo lo que es el futuro, que lo vemos en los terneros. Y ahí podemos ver cómo están produciendo todas las líneas genéticas. Y la verdad que es un desafío y un lugar de encuentro, un lugar para intercambiar información, un lugar para juntarnos con los criadores, con los amigos, y seguir trabajando por esta ganadería que tanto nos apasiona y que es motor de la Argentina. Bueno, casualmente hablabas de la genética, una genética que en función del esfuerzo y el trabajo que vienen realizando los cabañeros de esta raza, ha demostrado, por supuesto, que se la cuida y que se trabaja y muy seriamente para sacar los mejores animales. Y esto es lo que los asistentes van a poder ver precisamente en este encuentro en corrientes, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que el trabajo de todos los criadores es un trabajo del día a día, de estar atrás de mucho análisis, de buscar las mejores líneas para producir y que esas líneas se vuelquen justamente a la producción. O sea, lo que hacemos nosotros y lo que hacen nuestros criadores es animales de genética que transformen en producción justamente esa genética, en más carne de mejor calidad, en mejores vientres que produzcan más terneros para potenciar la producción ganadera argentina y es lo que venimos viendo en todo el último tiempo en el Varaforo, en la gran mejora que hemos tenido en todos estos últimos años y hoy, por suerte y gracias a todo este trabajo, estamos posicionados como líderes a nivel mundial en genética Varaforo y somos muy demandados en ese sentido. Así que, bueno, el trabajo en la genética tiene mucho de pasión también, el criador y el ganadero es un apasionado de lo que hace, si bien es un negocio, también es una forma de vida. Así que la verdad que, nada, es muy lindo poder disfrutar y poder compartir entre todos este espacio e invitarlos a todos a que se sumen, tanto en la Sociedad Rural de Corrientes, en Regachuelo, donde vamos a estar realizando el evento, donde siempre lo realizamos en nuestra casa, como a través de las diferentes vías de transmisión, en el streaming de Exponencial, de Expoagro, en Canal Rural, nos van a poder ver y nos van a poder seguir y ver el día a día de este gran evento que, como vos bien dijiste, lo que muestra es el trabajo y el esfuerzo para generar genética de punta que después se transmite a la producción. Bueno, algunos detalles, por ejemplo, van a comenzar ustedes con lo que serán las juras de admisión, concursos de animales, la terminación de los mismos, pero a la vez, por cierto, toda la actividad que genera casualmente la tarea que ustedes desarrollan en el marco de la asociación, ¿verdad? Sí, exactamente. Un poco el cronograma de la exposición, la exposición, como bien dijiste, desde el 15 al 18, obviamente el trabajo arranca antes, ya los animales empiezan a ingresar al predio a partir del jueves, desde la semana próxima, jueves y viernes, sábado y domingo son las admisiones donde se controlan todos los animales justamente para brindarle este respaldo de calidad de que estén cumpliendo todas las condiciones de funcionalidad sanitaria, de zootécnicas, para poder presentarse en pista y después ya arrancamos con una exposición que tiene una agenda cargada donde tenemos un lugar el lunes muy especial para nuestros jóvenes, ya que se realiza una nueva edición del encuentro de jóvenes ganaderos que es organizado por los chicos de la Junior de Brafford y la verdad que es un marco ideal donde los chicos intercambian información, se acercan a la ganadería, se conocen, se involucran y es espectacular que esto suceda porque sin duda que son ellos los que siguen el camino de la ganadería y los que van a ser hoy ya son los futuros profesionales y se van a seguir afianzando, así que para nosotros eso es súper importante, así que dan las puertas abiertas también a los chicos que se quieren sumar al encuentro y ya después, martes, arrancamos con las curas, seguimos con las curas el día miércoles con los adultos y cerramos la exposición el jueves 18 con las ventas de la exposición durante el mediodía, después de una entrega de premios y a la noche ya hacemos la noche de campeones con la venta de los productos destacados y ese encuentro que todos esperamos para juntarnos, intercambiarnos y también disfrutar de todo este evento ya el jueves por la noche. Bien, digo, no puedo dejar de preguntarte por dos cuestiones, una de ellas tiene que ver con un programa muy ambicioso que ustedes han puesto en marcha que es el programa Brafford de Carbono Cero donde están apuntando a medir el impacto que tiene la ganadería y la raza especialmente y por otro lado la simbiosis que tienen con Expo Agro que me parece que es un elemento vital y muy importante sobre todo para darle más impulso y difusión a la actividad que realizan, ¿no? Sin duda, bueno, me voy al segundo punto. La verdad que venimos trabajando con Expo Agro como socio estratégico y esta alianza sin duda que potencia la discusión de la ganadería, de nuestra raza, de todo lo que hacemos es apoyarnos en una estructura que tiene un know-how de esta organización y comunicacional impresionante y aportar desde nosotros lo que conocemos, lo que hacemos como raza, como una de las principales razas del país y creo que sin duda es una unión virtuosa y que eso se está demostrando año a año con los eventos que se vienen realizando en la Sociedad Rural de Corrientes y creo que hay un potencial futuro de trabajo muy grande y la verdad que es un lujo y un gusto trabajar con todo el equipo de Expo Agro. Y yéndome ya a la segunda parte o sea, la primera parte de la pregunta, la realidad es que estamos con muchos proyectos y uno de los grandes proyectos es este que mencionaste, que es Brasport Carbono Cero, para nosotros es primordial generar herramientas que ayuden a nuestros criadores, a los socios, a los productores y en este contexto de demanda ante el cambio climático de los mercados internacionales y de toda la población mundial que está mirando esta situación y recibe mucha información que muchas veces no es tan clara, nosotros empezamos a trabajar ya hace casi un año y medio, vamos para el segundo año con nuestro programa Brasport Carbono Cero con el objetivo justamente de darle herramientas a nuestros criadores, que es lo que estamos haciendo justamente medir y evaluar para demostrar que nuestra ganadería justamente fija el carbono y es sustentable con el medio ambiente. Nosotros producimos y Brasport está presente en ambientes críticos o frágiles y lo podemos mencionar así, que es todo el NEA, el NOA, donde tenemos humedales, donde tenemos montes y la realidad es que la ganadería se adapta espectacularmente a todas estas regiones y es positiva porque también promueve la fijación de carbono y eso va de la mano con el beneficio a la mitigación del cambio climático y justamente lo que estamos haciendo con nuestro programa Brasport Carbono Cero es medir todos estos establecimientos, ya el año pasado comenzamos con una prueba piloto, medimos siete establecimientos que representan casi 100.000 hectáreas y 70.000 cabezas y la realidad es que nos encontramos en un año muy complejo, un año de seca, donde la realidad es que los indicadores se vuelven más complicados, pero nos encontramos con situaciones muy positivas y también con situaciones de mejora, con posibilidad de mejora y eso es lo que le estamos acercando a nuestros criadores y a todos los productores que se quieran sumar la posibilidad de medirse, de saber a dónde están parados, de tener la posibilidad a futuro cercano, porque ya estamos trabajando en eso, de certificar cómo están, de poder ser Brasport Carbono Cero y tener esa certificación y después evaluar la posibilidad también de esto tanto que se habla de meterse en el mercado de los bonos de carbono, que es una posibilidad también para todos los productores que trabajen y hacen las cosas muy bien en el país, así que en eso estamos desarrollando este programa y ya este año esperamos poder cerrar acuerdos con algunas herramientas de medición y ir a a esa certificación que nos vamos a hacer. Los ciclos cambian, avanzamos, nos movemos, la rueda sigue girando, asumimos desafíos para ganar, asegurando que sea hacia adelante. En SCOTA y Asociados crecemos cuidando tu futuro. SCOTA y Asociados de la Universidad de México ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? En esta campaña mejor que te sorprenda esto en vez de quedarte sin tu maíz Stein. No te duermas. Stein, que nuestro maíz te sea sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. Momento de irnos a una breve pausa en instantes. En Mundo Agro compartimos más información con todos ustedes. No se vaya. Mundo Agro segundo bloque de Mundo Agro. Vamos a asomarnos a toda la actualidad y en este caso con este tema que ya anticipábamos en los títulos que es realmente muy importante. Lo compartimos de esta manera. En Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer Ciencia para una vida mejor. ¿Cuáles son los criterios que deben imponerse en el marco de esto de la recuperación de nutrientes? Uno de ellos. A veces nos encontramos con problemas económicos en la Argentina que hacen que ante el faltante de dólares sea muy imposible el ingreso de esos elementos que nosotros tenemos que poner en el suelo. Y otro es algunos manejos que por ejemplo en la agricultura combinada con la ganadería están apareciendo algunas alternativas también para fertilizar de otra manera por ejemplo cultivos de maíz. Imaginamos que ese tipo de cosas van a estar presentes también en la discusión porque forman parte de la agenda de lo que es la fertilización. ¿Verdad? Sí. Justamente apuntaste a muchos de los temas que estamos discutiendo que planteamos para este simposio de fertilidad 2023 del 10 y 11 de mayo en Rosario. Básicamente lo que vos planteaste un poco de cómo vamos a ir manejando los nutrientes parte desde la conferencia que va a dar el doctor Patricio Grasini de la Universidad de Nebraska un poco comentándonos y discutiendo presentándonos un poco la visión de la agricultura a nivel global después vamos a desembocar un poco en todo lo que son los temas de brechas de rendimiento que están en gran parte debidas a la brecha de nutrientes un poco a eso de que le debemos nutrientes a nuestros suelos entonces con esos escenarios después se disparan una serie de paneles desde el manejo básico vamos a hacer simplemente un repaso y una actualización de cómo deberíamos manejar nuestros nutrientes enfatizando siempre vos sabés el diagnóstico de la fertilidad de los suelos para cada lote para cada ambiente dentro de cada lote y van a surgir temas en paneles posteriores como por ejemplo todo este tema de los biofertilizantes los bioestimulantes los bioinsumos que se suman a lo que ya manejamos desde el punto de vista de nutrición como fertilizantes si vos querés convencionales ¿no es cierto? y también vamos a disponer de un panel en cuanto a que denominamos la nutrición en la agricultura digital pero que básicamente es todo lo mucho y bueno que captamos como datos en cada uno de nuestros lotes ¿no? ahora con toda la agricultura de precisión y todo el potencial de la SACTECH digamos ahí tenemos una cantidad de datos enorme nosotros creemos que muchas veces esos datos no los estamos usando como debiéramos entonces el desafío para ese panel es un poco ver cómo se utilizan esa información ¿no? y vos mencionaste también el tema ganadero hay un panel de pasturas que está más uno dice el panel de pasturas simplificándolo demasiado porque en realidad es ver cómo el manejo de la ganadería puede mejorar el suelo y en definitiva dejar un mejor recurso suelo para la agricultura posterior un poco con una visión de sistema no pensando nada más en el cultivo que viene o en la pastura que estoy sembrando este año sino poner un poco los ojos como te decía en un principio una mirada más de farol largo entonces digamos muchos de esos temas están ahí sí, perdón bien no, no, no solamente para el final Fernando agradecerte pero fundamentalmente decirle a los asistentes que van a ser dos jornadas con estos temas muy interesantes en distintos paneles con discusiones con distintas ponencias para ver lo que se está realizando en materia de fertilización en otros lugares del mundo y con una conclusión que te va a tener como precisamente una de las personas que va a tratar de abordar un resumen de estas dos jornadas a puro conocimiento discusión y debate sí, justamente un poco la idea es siempre al final del simposio plantear lo que decimos son los 10 mensajes los 10 mensajes para llevarse a casa la idea siempre de los simposios esto en julio es motivar yo creo que hay mucha y muy buena información que la debemos usar para hacer cada día más eficientes y más efectivos así que que los esperamos el 10 y el 11 de mayo en Rosario y bueno mi agradecimiento a vos por esta posibilidad de interactuar contigo y para la vez vamos a la pausa en instantes más información aquí en Mundo Agro recarga tu educación recarga tu futuro desde el gobierno de la provincia de Córdoba lanzamos el programa de conexión a internet estudiantil gratuita CIEG para 600.000 estudiantes de toda la provincia una poderosa herramienta que le permite a nuestros jóvenes incorporarse con igualdad a las nuevas tecnologías es muy simple todos los meses vamos a depositar en la billetera virtual TACA TACA del Banco de Córdoba un aporte equivalente a 3 gigas para recargar el celular desde la misma app un super beneficio para estudiantes de hasta 25 años las inscripciones estarán abiertas para todos los niveles hasta el 31 de mayo más información en www.cba.gov.ar barra internet guión medio estudiantil internet gratis para que 600.000 estudiantes sigan conectados con el futuro gobierno de la provincia de Córdoba entre todos hacemos arrancamos el tercer bloque de Mundo Agro con el tema ya anticipado por cierto con esta presentación comercial las mejores soluciones en genética protección y nutrición para tus cultivos liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions Sabemos de tu esfuerzo y sacrificio entendemos los riesgos por eso estamos para acompañarte protege tus cultivos protege tu inversión escota y asociados mira bueno la verdad que buen remate el de este lunes empezando la semana un poquito más tranquila de la semana pasada hoy con 1115 cabezas encerradas hoy unas 500 cabezas con destino a faena el novillito entre los 490 y 520 pesos novillito liviano diré que es muy parejo el precio del novillito de 300 kilos hasta los 500 kilos vendimos algunos novillos casi de 600 kilos de pasto muy buen novillo en 440 450 pesos la vaquillona también entre los 470 y 520 pesos de máximo alguna vaquillita un poquito más pesada de 370 380 entre los 460 470 vaca entre los 290 y 340 la vaca un poquito inferior en la manufa buena entre 270 y 280 pesos y alguna vaca conserva entre los 170 y 200 pesos aproximadamente alguna vaca de invernada buena entre 220 y 230 a 270 pesos toros entre 250 y 380 bueno hoy la invernada un poquito más tranquila te diré que está costando un poquito colocar la invernada con valores entre los 400 a 470 pesos algún lote de ternero elegido y entre los 380 y 450 pesos ternero entre 150 y 200 kilos por supuesto por supuesto que los mejores valores de los terneros de más calidad y algún novillito y vaquillón arriba de los 220 230 entre 350 y 450 pesos algún lote destacado momento de poner el punto final de esta edición de Mundo Agro nos vamos a reencontrar en el próximo programa con toda la información para el hombre de campo todos nuestros contenidos pueden ser encontrados en nuestro canal de YouTube Mundo Agro CBA y si no en nuestras redes sociales Instagram Twitter y Facebook Mundo Agro CBA será hasta la próxima muchas gracias en Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor Mundo Agro CBA